Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a comentar, aguanten un ratito, quiero ver algo, vale, ya está. Vamos a probar matarnos a estos supuestos entrenadores de Pokerlamp, lo que vamos a hacer va a ser retar con Caterpie, con Mini Sergio, y si le ganamos será una vergüenza para ellos. No sé por qué, pero, bueno, vamos a ver, quiero ver algo más, otra vez, bien, vamos a ver, vamos a ello, contra este, creo que le vamos a ganar, creo, dale, vamos, por favor, bien, lo mató, bien, de Clay, Grefg, eh, HD, eh, gracias por combatir, y bueno, eh, sigue intentando, vamos con otro, otro, contra Dragonite, este me va a matar, sí, me va a matar, vamos, vamos, creo que me vamos, ataca, 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 por favor, tú, ataca, caterpie, ah, si no se inscribe, ya sé, pero, es caterpie, ah, lo mató, vale, sí lo mató, lo mató, bien, y llegó a matarlo, ¿por qué, eh? porque la debida creo que es tipo agua, o tipo fuego, picadura, lo mató, picadura, lo mató, lo mató, sí, qué fácil, es fácil, vale si es el vale el alico y yo creo que a volar bueno 6 vamos a probar creo que no va a matar nada no es tan fuerte tampoco digamos que es puro supe vale, un carro, vamos a luchar así acepta ah lol saca otro saca otro saca otro charizard, me va a matar ya lo sabemos vale, saca otro 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 a ese, quiero luchar contra este vale, ya esta levantado joder, ¿verdad? vamos me re río porque no puede ser no, le he quitado poquito lo ha matado como podrán ver me equivoqué vamos a bailar me lo va a matar ahora si me lo mata ah no, si le banqué se lo banco eh me lo ha matado que bien y vamos ya creo que será la última lo ha matado no creo que se haya bujeado no, ella me lo mata ¿viste? ya sabía ay dios un caterpie un caterpie este esta rata o sea esta cosita le gana entonces a un lado hay un caterpie no puede ser caterpie o p a otro más uno más uno más serio le digo que este lo vio saca trepie uno más otra vez en serio vas a intentar sabes que te mato vale, lo he matado otro vale ¿alguien? ¿contra caterpie? quiero matarlo a este no creo que lo va a matar pero ay pienso que tengo posibilidad pero no otra vez ¿alguien más? Sergio Roche ay dios te con tus multres le he matado xd dos 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 le hubieras dejado vale hasta aquí será el video nos vemos adiós ¿qué? Gracias por ver el video.